Míralas, mira que lindas que son Saben de todo un poco Ay, de todo un poco Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón Las mejores entrevistas que te mueven De todo un poco Hola, muy buenos días, bienvenidos a este su programa de todo un poco En un viernes como hoy, súper especial, pues es el último viernes del año Nuestro programa estará dedicado a mostrar cómo celebra nuestra comunidad hispana La culminación del año y el inicio de uno nuevo Soy Silvia Duarte y les estaré acompañando a través de esta emisión especial Donde conoceremos acerca de las tradiciones, la gastronomía Y las tendencias que enmarcan este fin de año Para comenzar, hemos preparado una nota de la mano de dos asesores de imagen colombianos Dueños de la boutique Victoria's Company Con más de siete años de experiencia en el campo de la moda Las cuales nos contarán las tendencias en colores, texturas y outfits Que les harán lucir espectacular este 31 de diciembre Adelante chicos Hola Silvia y televidentes del programa de todo un poco Soy Ligia Díaz, CEO de Victoria's Company desde Colombia Y hoy les voy a enseñar un poco sobre las tendencias para este fin de año Para este año vemos como tendencias lentejuelas, mucho brillo, tonos metalizados en dorados, plateados y el rojo que es infaltable Bueno, por ejemplo, consejo para las lentejuelas Utilizarlas en tonos oscuros Preferiblemente el negro que nos ayuda a estalizarnos y vernos más esbeltas Entonces este que tengo creo que es apropiado para esa característica Ahora les voy a enseñar algunas prendas para que nuestras televidentes luzcan divinas Así que acompáñenme Silvia y televidentes Entonces tengo este outfit inspirado en las tendencias de fin de año Pantalón metalizado en este silver divino Y le corté un poco como lo plateado con este blazer que además es atemporal Entonces acá les dejo este outfit Este outfit que tengo está hecho con prendas atemporales que pueden utilizar todo el año Le adicioné para las fiestas una cartera, un mini sobre dorado que le da como más elegancia a todo el outfit Y así le pueden subir el estatus Silvia y televidentes de todo un poco Esta fue una muestra de algunos outfits para fin de año de Victoria's Company para ustedes Es por esto que yo ya estoy modo celebración y mi atuendo lo confirma Muchachos, muchísimas gracias por los consejos que nos han regalado el día de hoy Esperamos muy pronto ver Victoria's Company expandir sus tiendas por todo Estados Unidos Y es momento de entrelazarnos con Telemundo Nacional Quienes también nos tienen esta interesante nota Sobre 100 inspectores de DACO se lanzaron a nivel isla a los comercios para ver si cumplían con la reglamentación de la venta de pirotecnia En el operativo participó la secretaria interina de DACO Lizuanet González Quien visitó megatiendas en Carolina Aquí estamos verificando la rotulación Es bien importante que esos rótulos estén a una altura de entre 4 a 7 pies En este comercio no fue así y tuvimos que emitir un aviso de infracción El manual de uso de este material tiene que estar disponible en servicio al cliente o en las cajas registradoras Las multas pueden ser hasta de 10 mil dólares por cada infracción Este tipo de producto puede causar daño y eso también tiene que estar rotulado Específicamente indicando que los menores de edad no pueden hacer uso de estos productos sin la supervisión de un adulto Y mucho menos venderle este tipo de producto a los menores de edad Hubo locales en el que no tenían rotulación adecuada pese a que tenían el espacio disponible Y aunque la pirotecnia que se vende en estos comercios es el legal La secretaria interina del DACO se unió al llamado de la policía a cero pirotecnia en estos días Yo personalmente no apoyo la pirotecnia Nos unimos ciertamente al llamado soy madre sobre todo Es bien importante que protejamos a nuestra niñez Nuestras mascotas también son bien importantes y también la comunidad autista Y no podemos tampoco dejar al lado a las personas de edad avanzada Así es que tratar de evitar toda esta pirotecnia que la ilegal O sea no se utilice pero la legal si se puede evitar sería más conveniente El operativo impactaría unos 60 comercios Para Telenoticias, Marjorie Ramírez Muchas gracias chicos por esta información tan interesante Vamos a una pequeña pausa comercial Pero al regresar conoceremos como los hispanos le colocamos sabor y sazón a la despedida de fin de año Así que no se despeguen de esta transmisión especial Solo aquí por Telemundo Indy Chau!